¿Nos pueden dar una declaración nada más? Estamos el día de hoy presentando ante la delegación de la PGR en Quintana Roo, estamos presentando una denuncia de hechos en contra de Mauricio Góngor Escalante y Roberto Borja Angulo por la posible vinculación o la evidente vinculación con este empresario que es investigado por diversos delitos federales y emplazamos, como ya lo dijeron los diputados, emplazamos a Mauricio Góngora a que explique por qué tiene como operador financiero de sus campañas y las campañas del PRI a una persona que está siendo investigada a nivel federal por delitos del tiemelo organizado. Gracias.